Ya escuchamos, es un proceso, hay etapas. Durante el mes de septiembre, Acacipac de RL llevará a cabo la estrategia Moviendo Negocios, con la cual se busca apoyar a las micro y pequeñas empresas de sus asociados para contrarrestar la crisis generada por la pandemia. En la cooperativa queremos apoyarles a los micro y pequeños empresarios, no solamente promocionando sus empresas, sus productos, sino que también apoyándoles financieramente. Nosotros tenemos líneas especializadas de crédito para nuestras cooperativas y no las abandonamos solamente dándoles el crédito, sino que también apoyándoles en la asesoría y en la publicidad y promoción de sus productos y empresas. Por medio de la fanpage de Acacipac de RL, que ya cuenta con más de 14 mil seguidores, se promoverán los servicios y productos de los asociados. Esta idea nace en el área de negocio y se va trabajando la idea poco a poco y vamos viendo cómo en esta realidad en la que ahora estamos viviendo nos llama a ser más innovadores, a ir más creativos, a utilizar todos los medios posibles con los que contamos. Es por ello que queremos fortalecer y visibilizar la marca de nuestros emprendedores, de nuestros asociados MIP y MIPIME y queremos lanzar este proyecto Moviendo Negocios. Además de la promoción de las empresas por redes sociales y en cada una de las agencias de Acacipac, Moviendo Negocios implementará capacitaciones virtuales, ferias y concursos. Vamos a tener exhibición de los productos de nuestros empresarios, también papelería para que puedan optar por los números de contacto, cómo pedirle a domicilio a nuestros empresarios, en las diferentes agencias, la publicidad de los negocios también y a través de todos los canales de Acacipac. La educación va a ser constante con ellos, generándoles oportunidad para que ellos conozcan cómo hacer contenido de calidad para las redes sociales de ellos, ya que es el medio que esta pandemia nos ha venido a facilitar para que ellos puedan continuar con su negocio. También todo esto, a ellos se les va a brindar un diploma de participación que los acredite, que han pasado la formación de este proceso y que han sido partícipes de la estrategia Moviendo Negocios. Dentro de esta estrategia también hemos contemplado dinámicas para poder hacer entrega de los premios que ya los mencionaban a los tres lugares. La cooperativa también implementará la creación de un directorio telefónico empresarial, donde la población fácilmente pueda obtener los contactos para adquirir los productos y servicios que ofrecen los asociados de Acacipac DRL. Con imágenes de Kevin Hércules para CN Noticias, Esmeralda Alas.